esta moto tiene un característico a yamaha bastante similar porque tiene su logo otra de mis dudas es porque la moto dice r1 y también en la siguiente imagen dice que link por lo que yo tengo entendido esta es una yamaha ciclón o bueno yo la conozco así o que link 250 pero trae el logo de yamaha porque trae el logo de yamaha acaso yamaha se asoció con una marca china grande a una moto deportiva grande como yamaha o honda tiene los faros como honda el carenado como tal vez como una yamaha los rines como una pulsar como motos deportivas pero tengo esa duda esta moto es yamaha o es una moto china ayudenme a salir de esta duda les dejo aquí un video de la moto observen en el tanque dice ciclón y en la parte de abajo dice quilly y en medio dice r1 y